La gente en la calle La gente en la calle Porque río sola, muy sola Y no hablo con nadie Porque río sola Y no hablo con nadie Y si por quererte Critica a la gente Y voy de boca en boca Pues de los que inventen Que inventen y que me llame droga Ay, qué... Dibujo en la arena Mil veces tu nombre Dibujo en la arena Mil veces tu nombre Dibujo en la arena Mil veces tu nombre Que vive en mi mente Mi mente Y nunca se esconde Que vive en mi mente Y nunca se esconde Y si por quererte Critica a la gente Y voy de boca en boca Pues de los que inventen Y me llaman loca Me paso la noche Soñando despierta Soñando despierta Me paso la noche Soñando despierta Soñando despierta Soñando despierta Buscando tus ojos Tus ojos Entre la estrella Buscando tus ojos Entre la estrella Y si por quererte Critica a la gente Y voy de boca en boca Pues de los que inventen Que inventen Y que me llaman loca Te hablo en silencio Con tierna mirada Con tierna mirada Te hablo en silencio Con tierna mirada Te hablo en silencio Con tierna mirada Con tierna mirada Y digo te quiero Te quiero Sin decir palabras Y digo te quiero Sin decir palabras Y dije Y si por quererte Critica a la gente Y voy de boca en boca Pues de los que inventen Y que me llaman loca